Desde el Senado han comenzado a surgir más voces que reclaman con mayor fuerza que las FARC devuelvan a los niños que mantienen en sus filas. Algunos congresistas han pedido incluso frenar los proyectos de ley en torno al proceso de paz para presionar al grupo guerrillero. Desde las bancadas políticas que han apoyado el proceso de paz, surgieron voces de rechazo al incumplimiento de las FARC de entregar los menores de edad reclutados por esa guerrilla. Aquí las FARC no nos pueden tomar del pelo y mucho menos con los niños de Colombia. Las FARC tienen que devolver a todos los niños. Está pactado cómo, está pactado con quiénes, está pactado un cronograma. De manera que no nos van a tomar del pelo. Los niños que están en las filas de las FARC se los devuelven al Estado y a la sociedad. Estamos cerca a que la FARC entregue sus armas y entregue todos los menores combatientes. Es una exigencia para culminar e implementar el proceso de paz. Otros propusieron frenar los procesos en el Congreso hasta que la guerrilla cumpla. Yo creo que hay una propuesta interesante, la que formuló el expresidente Uribe, en el sentido de suspender la discusión de la justicia especial para la paz hasta que se dé la liberación de los niños. Yo creo que ese es un punto importante porque es que el país tiene que entender que estos acuerdos son en serio y que se cumplen en serio. Y el Congreso puede tener un papel muy importante para exigir que se cumplan esos acuerdos, especialmente con un tema que es prioritario. Porque los niños tienen un especial rango de protección en la Constitución. Hay que entregar todos los menores inmediatamente. Estamos hablando de miles, no de 14. Esa cifra es irrisoria. El proceso no ha empezado de parte de las FARC. Que no haya amnistía, que no empiece a operar la amnistía hasta que no entreguen primero los niños que están en sus filas. Que las FARC no tenga voceros en el Congreso, que es lo que se está aprobando hoy, hasta tanto las FARC no entregue los niños que están en sus filas. Para voces de paz, representante de las FARC en el Senado, es algo logístico que muy pronto se dará. Lo que se y lo ha ratificado recientemente la conferencia de su Estado Mayor, ha ratificado su decisión, su voluntad inequívoca de cumplir la totalidad de los acuerdos. Por lo tanto, creo que en breve se va a resolver este tema de los niños. En los próximos días, las bancadas de los partidos políticos se reunirán para sentar su posición y el paso a seguir con los proyectos que se adelantan frente al proceso de paz en el Congreso.